Imagina a una joven que, a los 13 años, desafió al imperio más poderoso del mundo con una valentía tan profunda que su nombre resuena a través de los siglos. Estamos hablando de Santa Eulalia de Barcelona, una niña que, aunque frágil y pequeña, mostró una fuerza que ni los guerreros más valientes podrían tener. Hija de una familia noble, Eulalia creció rodeada de lujo, pero prefería la simplicidad y la fe. Desde pequeña, su pasión por la oración y la caridad la convertía en un ejemplo de bondad. Sin embargo, su fe pronto se convirtió en el blanco de un imperio cruel, liderado por un juez implacable, Daciano. Este tenía una misión sombría, erradicar el cristianismo de su tierra natal. En una madrugada silenciosa, Eulalia tomó una decisión que cambiaría su destino y la convertiría en un símbolo eterno de resistencia. Escapando de casa, se presentó ante el cruel juez romano y declaró, ¿Quieren cristianos? Aquí tienen una. Así comenzó su martirio. Sin miedo, soportó azotes, se negó a rendir culto a los dioses paganos, y su fe fue llevada al límite. Pero algo sorprendente ocurrió, en medio de las llamas, una nevada milagrosa descendió del cielo, apagando el fuego y dejando a la multitud perpleja. La historia de Santa Eulalia es una travesía de fe, valentía y resistencia, donde hasta el propio cielo parecía inclinarse ante su inquebrantable devoción. Esta es la historia que exploraremos hoy en el canal Momento en Cristo, una historia que sigue inspirando a miles de personas alrededor del mundo y que nos recuerda el poder de la fe en cualquier circunstancia. Eulalia nació en un pequeño pueblo cercano a Barcelona alrededor del año 290, en una Hispania gobernada por una élite romana que combatía ferozmente el cristianismo. Desde muy pequeña, recibió el cariño de sus padres, quienes, siendo nobles y ricos, intentaban proteger a su hija de las durezas de la vida. Pero Eulalia no era como las otras niñas de su edad. Aunque era pequeña y frágil, su mente era aguda y su corazón valiente. Desde temprana edad, encontró en la oración un refugio y una fuerza que sus padres quizá ni comprendían. Mientras sus amigas disfrutaban jugando por los campos y jardines, ella prefería recogerse en silencio, de rodillas en el suelo, para hablar con Dios. Había algo especial en la pequeña Eulalia, una madurez y una sensibilidad que la distinguían de las demás niñas. Desde muy joven, demostraba su bondad y generosidad. A los diez años, ya era conocida en su pueblo por su compasión. Eulalia solía reunir a sus amigas en su habitación, donde juntas cantaban himnos y recitaban salmos con una devoción profunda. Estas reuniones se volvieron habituales, y era común ver a varios niños pobres acercándose a su casa en busca de alimentos y ayuda. Eulalia, siempre generosa, les ofrecía ropa, comida y todo lo que podía. Para sus padres, era evidente que Eulalia tenía un llamado especial. Su espíritu era diferente, lleno de una determinación silenciosa que sólo crecía con el paso del tiempo. Pero no podían prever los peligros que estaban por llegar. En aquella época, el cristianismo comenzaba a expandirse por la región, pero también enfrentaba una persecución violenta. El emperador diocleciano, temeroso de la fuerza que la nueva religión estaba adquiriendo entre los romanos, ordenó una serie de persecuciones contra los cristianos, imponiendo torturas e incluso la muerte a quienes osaran profesar esa fe. El mensaje de paz y amor de Cristo era visto como una amenaza al poder romano. En Barcelona, llegó el cruel juez Daciano, enviado por el imperio para erradicar cualquier vestigio de cristianismo. Los rumores de las atrocidades cometidas por Daciano pronto llegaron al pueblo donde vivía Eulalia. Él ordenaba perseguir, torturar y ejecutar a cualquiera que profesara la fe cristiana. La noticia llenó de temor a los padres de Eulalia. Preocupados por la seguridad de su hija, que ya era conocida por su fe inquebrantable, decidieron actuar rápidamente. La llevaron a una segunda propiedad, en una zona más remota, donde creían que estaría protegida de la violencia que se estaba extendiendo. Sin embargo, Eulalia no se sintió en absoluto satisfecha con la idea de huir. Consideraba esa actitud como cobarde, indigna de alguien que quería vivir el amor de Cristo hasta el final. Durante varias noches, mientras sus padres dormían, Eulalia permanecía despierta, reflexionando y rezando. Sentía que debía hacer algo mayor, un sacrificio en nombre de su fe. El temor de sus padres no la detenía, sino que, al contrario, reforzaba aún más su determinación. Tras días de oración y reflexión, tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. En una madrugada fría y silenciosa, Eulalia se levantó, se puso su capa más sencilla y salió de casa sin mirar atrás. Caminó sola por el camino, con una feroz determinación en sus ojos. Al llegar a la ciudad, fue directamente al tribunal donde se encontraba Daciano. Cuando él la vio entrar, no pudo ocultar su sorpresa. Delante de él estaba una joven frágil, con ojos profundos y un semblante sereno. Jamás imaginaría que alguien tan joven tuviera el valor de presentarse voluntariamente para confesar su fe. Con voz firme, Eulalia declaró, ¿Quieren cristianos? Aquí tenéis una. La sala quedó en silencio, y Daciano la miró con una mezcla de admiración y desprecio. Para él, ella era sólo otra rebelde cristiana que debía ser castigada. Sin embargo, al ver que era tan joven, Daciano decidió intentar convencerla de abandonar su fe, tal vez pensando que podría hacerla ceder sin necesidad de usar la violencia. Ordenó que trajeran un altar y una estatua de un dios romano, le dio sal e incienso y le mandó que los ofreciera en culto. Con mirada firme, Eulalia se acercó al altar, pero, en lugar de cumplir la orden, hizo algo que nadie esperaba, derribó la estatua con sus propias manos, dejando caer el incienso y la sal al suelo. El acto fue un ultraje, una afrenta directa a los dioses del imperio y a la autoridad de Daciano. El juez se enfureció. Su rostro se torció de odio y ordenó que Eulalia fuera castigada sin piedad. Los guardias la azotaron repetidamente, y su piel se abrió en profundas heridas, pero, aún así, Eulalia permanecía en silencio, manteniendo su mirada fija en Daciano, sin mostrar ningún signo de debilidad. Era como si su fe la protegiera del dolor físico. Daciano, furioso ante su resistencia, ordenó que fuera sometida a otro tipo de tortura aún más cruel. Eulalia fue arrastrada hasta la plaza central, donde la ataron y la quemaron viva. Pero, mientras las llamas comenzaban a elevarse, algo milagroso ocurrió, una fuerte nevada inesperada cayó del cielo. La nieve cubrió el cuerpo de Eulalia, apagando el fuego y protegiéndola de las llamas. Los que observaban la escena quedaron en absoluto silencio. La nieve, en pleno invierno mediterráneo, fue un signo de que algo extraordinario estaba ocurriendo. Muchos de los presentes sintieron que estaban presenciando un milagro. Daciano, sin embargo, no se rindió. Decidido a destruirla, ordenó que Eulalia fuera torturada de nuevo hasta que su cuerpo no pudiera soportarlo más. Y así, a los trece años, Eulalia dio su último suspiro. Pero su valentía y su fe continuaron vivas en el corazón de aquellos que la vieron enfrentarse al imperio con tanta determinación. Tras su muerte, su cuerpo fue sepultado en la iglesia de Santa María de las Arenas. Incluso siglos después, durante la dominación musulmana, sus reliquias fueron escondidas y protegidas por cristianos que continuaron reverenciando su memoria. Cuando terminaron las persecuciones, sus reliquias fueron llevadas de vuelta a Barcelona, donde hasta hoy es honrada como patrona de la ciudad. La historia de Santa Eulalia de Barcelona está llena de curiosidades fascinantes que nos ayudan a comprender la fuerza de su devoción y el impacto de su martirio. Una de las curiosidades más destacadas sobre Eulalia es el milagro de la nevada que ocurrió durante su ejecución. En el momento en que fue atada y quemada en la plaza de Barcelona, testigos relataron que una intensa nevada cubrió su cuerpo, apagando las llamas. Este suceso fue visto como una señal divina, y, hasta hoy, se cree que ese milagro representó la pureza y la fuerza de su fe. Incluso, la nieve en Barcelona es un fenómeno raro, lo que hace que el milagro sea aún más significativo para sus devotos. Otra curiosidad interesante es que Eulalia es venerada en varias regiones, no solo en Barcelona. En algunos lugares, hay relatos que mencionan a Santa Eulalia como una figura similar, posiblemente debido a la fuerza de su historia y a cómo su ejemplo de fe se extendió por la península ibérica y otras partes de Europa. Existe incluso otra Santa Eulalia venerada en Mérida, España, y aunque son figuras distintas, ambas historias se han convertido en iconos de la fe cristiana. La Catedral de Barcelona guarda hasta hoy las reliquias de Santa Eulalia en una cripta dedicada a la Santa. Es un lugar de peregrinación, donde muchos visitantes y fieles acuden en busca de inspiración y para hacer peticiones. Se dice que la atmósfera del lugar es tan intensa que muchos sienten una paz especial al rezar allí, creyendo que la presencia espiritual de Eulalia permanece fuerte. Finalmente, durante las festividades de Santa Eulalia, celebradas en febrero, se realizan desfiles y procesiones tradicionales en Barcelona que se remontan a siglos atrás. Estas celebraciones se llevan a cabo en honor a la joven mártir, y el pueblo de Barcelona se enorgullece de celebrar a su patrona. Estos días de fiesta están marcados por danzas, música y representaciones que reviven su historia de fe y valentía. Santa Eulalia dejó una huella profunda en la historia y en la fe de los cristianos. Su valor y su disposición a enfrentar el imperio romano, a pesar de ser tan joven, son una inspiración de fe y sacrificio. Su ejemplo nos recuerda que la verdadera fortaleza está en el espíritu y que, en medio de las pruebas, la fe puede ser un escudo y una luz que nos guía. La historia de Eulalia no trata sólo de sufrimiento, sino de una valentía que desafió incluso a los más poderosos de su tiempo, mostrando que ningún imperio puede vencer el amor verdadero y la fe inquebrantable en Dios. Oración a Santa Eulalia de Barcelona. Querida Santa Eulalia de Barcelona, joven de fe inquebrantable y valor incomparable, te invocamos en este momento con nuestros corazones llenos de esperanza y admiración. Tú, que enfrentaste con firmeza y devoción las fuerzas del mundo y preferiste el dolor antes que renegar de Cristo, danos la fuerza para mantenernos fieles en medio de las pruebas de la vida. Santa Eulalia, que encontraste en el amor a Dios el valor para desafiar la injusticia, enséñanos a buscar la verdad y a no temer las dificultades que surgen en nuestro camino. Que tu historia de pureza y sacrificio nos inspire a vivir con caridad, compasión y entrega, tal como tú lo hiciste desde tu juventud. Intercede por nosotros, Santa Eulalia, para que el Espíritu Santo nos conceda paz en las luchas, consuelo en los dolores y confianza en los momentos de oscuridad. Ayúdanos a testimoniar nuestra fe con valentía, para que, al igual que tú, podamos llevar luz al mundo con nuestro ejemplo y nuestras acciones. Te pedimos humildemente que, por tu intercesión, podamos permanecer firmes en la fe y fortalecidos en el amor de Dios, hoy y siempre. Amén. Esperamos que la historia de Santa Eulalia de Barcelona haya tocado tu corazón e inspirado tu fe. Que el ejemplo de esta joven santa, que enfrentó las mayores adversidades con valentía y confianza en Dios, nos recuerde que somos capaces de superar cualquier desafío cuando estamos firmes en nuestra fe. Santa Eulalia nos muestra que, incluso en las situaciones más difíciles, podemos encontrar fuerza en el amor y la devoción a Cristo. Si esta historia ha fortalecido tu fe o te ha dado una nueva perspectiva, suscríbete al canal Momento en Cristo para más historias inspiradoras como esta. No olvides dejar tu like y compartir con quien necesite una palabra de aliento. Y, para reflexionar juntos, queremos saber, ¿qué parte de la vida de Santa Eulalia te ha inspirado más? Escribe en los comentarios, queremos conocer tu opinión.